¿Cómo continúas una vida de una vida que nunca llegaste a vivir? ¡Yujú! ¿Hay alguien en casa? Jack no va a regresar. No hay nada que hubieses podido hacer. No había suficiente espacio para los dos. Pasamos tres semanas en el Atlántico, buscando cuerpos del Titanic. Señor. Y encontramos todos. Ese es lo que. Excepto uno. Su cadáver apareció en una playa de Ibiza. Tenía su billetera y su identificación. Muy cómodo. Sí. Pero pensé que estaba muerto. ¿No se ahogó en el Titanic? Eso es lo que todos habíamos pensado hasta ahora. Jamás hallaron su cuerpo. Jack, Rose tuvo que dejarte ir. Todos pensamos que estabas muerto. Como una paleta de hielo. Jack, Rose merece saber la verdad. Necesitas ir a verla. Merecen estar juntos. No soy un tonto. Sé cómo funciona el mundo. Tengo diez dólares en el bolsillo y... No tengo nada que ofrecerte y lo sé. Lo entiendo. Pero soy muy apasionado. Tú saltas, yo salto, lo olvidaste. No puedo irme sin saber que vas a estar bien. Es todo lo que quiero. Pues estoy bien. Estaré bien. En verdad. ¿Qué te pasa? No lo creo. Lamento mucho todo esto. Te amo. Lamento mucho todo esto. Lamento mucho todo esto. Gracias por ver el video.